Ales sí, pero de huevos no, y Ales confió, Ales, ahí está ese campeonato, que Pedro nos lo dio para jugar a los muchachos, los jaló siempre a sus proyectos, la jauría, los cachorros, y la neta de huevos, no queda más agradecer tipo de tu pinche madre cabrón, donde quiera que estés, quedan todos los huevos, porque esto, esto, haganos vernos wey, sin pedo, y quiero, quiero pedirles, la neta de huevos como Pedro se lo merece fuerza, puta madre. ¡Sí, que es un gabino, papá! ¡Golido, cabado, cabrino, papá! ¡Pero, pero, la, la, la! ¡Zerro,戴고! ¡Zerro,戴jo! ¡Zerro,戴jo! ¡Zerro,戴jo!